así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela papás por conveniencia estaremos viendo que Scarlett estaría mostrando una foto de Facundo diciéndole a Emiliano de que este es su padre y aquí que vemos que Emiliano le estaría diciendo a Fede que ella se estuvo besando con Facundo el padre de Scarlett y vemos que este estaría amenazando nuevamente a Emiliano diciéndole que si este abre la boca este puede sufrir otro accidente además también estaremos viendo que Calaca estaría diciendo a Checo que debe de llevarlo a la casa de Tino y de Aide puesto que este quiere venganza de Tino y vemos como este estaría haciendo todo un plan para secuestrar a Scarlett a propósito de Scarlett vemos que Federica estaría llevando a Scarlett al parecer a algún sitio pero esta niña se le desaparece puede ser que ya esta haya sido secuestrada por Calaca y Checo y además el otro secuaz y vemos que también el propósito de este hacerle daño a Emiliano pero cuéntanos qué opinas tú sobre todo esto y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela Papás por conveniencia de lunes a viernes por el canal de las estrellas